hola a todos y bienvenidos buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches si no están viendo la transmisión en vivo o la retransmisión vamos de vuelta por acá, un aplauso para todos ustedes hace varios días que nos estábamos conectados por esta oportunidad tenemos a nuestros amigos que nos van a acompañar tenemos a César que está ahí en un T-45, a Cristian y a Fabiano que son nuestros amigos que siempre nos acompañan en estos vuelos el día de hoy vamos a estar en si me escuchan bien? perfecto como decía estamos con nuestro amigo Cristian nuestro amigo César y Fabiano que nos van a acompañar el día de hoy en un vuelo de aproximadamente una hora y media vamos a hacer Punta Arenas, Calafate, Río Gallegos y posiblemente ahí, dependiendo de cómo esté todo regresamos a nuestro punto de origen en Punta Arenas tenemos una sorpresa, vamos a conocer algunos escenarios recién descargados nuestro amigo César ahí de Simulación Extrema con el cual está por ahí, ¿cómo estás César? punto saludarte, gracias por acompañarnos en este vuelo aquí estamos, aquí estamos Carlos, muchas gracias por la invitación bueno, esperemos que este vuelo sea buenísimo como todos los anteriores hoy día tenemos el placer de poder disfrutar de estos dos desarrollos míos que es el escenario espectacular que vemos aquí y no es por tirarme flores pero hoy tenemos la vista espectacular de Punta Arenas y nos vamos a conocer al nuevo desarrollo recién lanzado por mí que es el aeropuerto del Calafate de la bella Patagonia Argentina así es, así es bueno, aprovechamos a saludar a todos nuestros amigos que se están incorporando al chat de ahí a Carlos Rechi que también es nuestro seguidor de mucho tiempo y eso pues chicos, ahí vayan incorporándose vayan compartiendo esa transmisión y nos vamos nos vamos, estamos ya motores en marcha y nos estamos yendo como siempre ahí con una buena música ahí para ambientar esto a correr al vuelo nos vamos chicos, motores en marcha y que nos vaya bien nos vamos ahí vamos está pegando en el aire en el aire en el aire en arriba excelente ahí se lo vamos a nuestro amigo Luis Muñoz ahí que nos sigue en la transmisión pues dale compartir usted sabe ya que hay que hacer perfecto chicos estamos con el meteoro real como vemos bastante nuevas ciudades ahí van nuestros amigos este es nuestro plan de vuelo y nos vamos a para mí primer punto de nuestro nuestro veloz como vemos ya miro es carchado si la verdad que está bastante considerado el ambiente si si vamos a ir sobre las nubes voy a 8000 pies bien casi por el banco de nubes que tenemos al frente siendo las 22 horas con 35 minutos hora local hora de simulación 14.30 nuestra ya estamos en un T45 había un trainer de la armada de la Estados Unidos estamos llegando para este el primer punto funcionando al primer punto funcionando un banco de nubes vamos a tratar de activar este banco de nubes no queremos que nos congile nuestro coption perfecto ahí lo sacamos ahí te veo a mis nueve César bien perfecto como como tanto bien por favor como está bueno aprovechamos a todos nuestros amigos que nos acompañan a Christian Braindlins a Fayan a Rodolfo a César y Ángel como todo esto es que tú Ángel todo bien todo nítido muy bueno excelente ahí si te animas a seguirnos ningún problema cierra Charlie NT el primer punto que va a pasar si voy a volar primero voy a hacer unos vuelitos por puerto rico y después si están todavía aquí pues vale 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 un colega no 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 Ahora sí. Ahí no te logro ver César, ahí está, arriba, perfecto, voy a tratar de acercarme lo más que pueda a ti, vamos a mantener los 15.000 pies, perfecto, los 15.000 pies, sí, porque está bastante cubierto, así que vamos a ascender, gracias a nuestros aviones que nos acompañan en la transmisión, como siempre vuelo, en este caso por la Patagonia, por la curación presa, amigos que están conectados, vamos a pasar por Puerto Natales, Calafates, vamos a ver cómo está el desarrollo de nuestro amigo César, y vamos a ver en detalle cómo está ese aeropuerto, y después vamos a ir a Río Gallegos. Estamos viendo un día bastante nuboso, hoy día acá en la región he estado bastante nuboso también y con un poco de viento todos estos días, pero es común en la Patagonia el clima C. Y esta es como la segunda vez que vuelo este modelo, el 335, así que Lightseal, ahí se me ayudan a buscarlo donde está, para activarlo, que no está tan congelado, pero, pero igual. Ahí te veo a 21.000 pies César. Sí, estoy estabilizando y ahí bajo a 15. Oye, tú sabes, en este aeropuerto está el IceShell. ¿Cuál, disculpa? El IceShell, o el para... Ah, para despejar los vidrios. Sí, sí. Espera un ratito, creo que lo vi por aquí. Voy buscando acá. Pongolos. 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 Y acá por acá, ¿no? Chuta, estoy más descarchado que micro-boom de campo Igual, igual Ahí vemos a quien te trabaja ahí Oh, sí, la verdad que se me escarchó toda la carlinga Yo, un poco, un poco, no full, pero sí se me escarchó un poco la parte de los costados Ahí, Chuta, si estás escuchando igual, comparte tu pantalla ahí para ver cómo vas tú con tu valor Ah, mira, está al lado de la palanca de gases Ahí sí, ahí se empezó a... Ah, ya, aquí, perfecto Perfecto, ahí está Sí Venga, gracias, gracias, ahí estoy con Crystal, vamos a ver cómo va su vuelo igual ¿Ese es para los frenos? ¿Ah? Ese es el anti-derrape Anti-skip Veamos Ah, tienes razón porque yo leí aquí Anti-freeze Ya está. ¡Ja, ja, ja". Sí, mira lo, mira, mira ahí, Learn, esta al pi- Ay, tuto pompa No soy quip Oh, vamos a perturbarlo Está muy... Ponga el Putito Pip Jajajaja ¡A la ahogada! Ay-ay Ay, ay No he dicho nada, no he dicho nada Es que la altura me hizo mal Ay Te apuno ez Misco Me apuné, me apuné ¿Dónde está ese botoncito desgraciado? Quería limpiar los vídeos con los neumáticos Recién agarré no sé cómo se puede decir un pozo de aire en la jerga vulgar pero bajé 500 pies así en un segundo ¿Oh? ¿Y eso? No sé, se desclamó de 15.000 a 14.500 más o menos, ahí volvió a 15.000 Pero tenemos 47 nudos de viento uno se derrumbó 50, uno de los nudos de 5 Así es Vamos a ir con Christian Miren ahí, en tu pantalla ahí para que vean la diferencia y que nos hable un poquito del modelo que estás volando al día de hoy Ahí estamos contigo Christian Ahí estamos contigo Christian Bueno, ahí estamos con un combo combo civil y militar Exactamente Ahí sí Nos pueden estar escribiendo igual a ver si se están viendo bien, si se escucha bien Ahí nos pueden dejar sus comentarios en la ventana del chat en la ventana del chat Dice Caldito, dice Caldito Rechi Dicen está por ahí, dice está en el avión escarchado, sí, bastante escarchado está No, y aparte que te fuiste te fuiste a rascar la atmósfera viva Sí, 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 va bastante alto Bueno, estamos con Christian Yo voy un poquito más atrás Ahí tenemos a Christian con el Bombardier CRJ700 me parece, sé que está cierto Bueno, uno de los dos Avión Que se incorporó recientemente a la plataforma de Microsoft Gracias por ver el video Vamos a hacer la nuestra pantalla Ahí vemos a los chicos, Fabiano y Christian ¿Lograste pillar el botón para descoger el video, no? A ver, no, todavía no Aquí todavía no Vamos a... Aparte que estaba siguiendo a Christian Y me disparé En la catósfera casi ya Ya estás llegando a la misión Marte Súper, súper alto acá Ahí te veo Vamos a ir rescindiendo un poco Y tratando de buscar el... El anti-hielo acá Del Topkin Adelante Ahí vamos a partir por... Ahí será Rayo Ahí somos acá Tengo el postado Lo que son las... La migración... Tien... 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 A ver... ¿No será este de acá? ¿No? ¿En qué parte del panel? ¿Panel derecho, izquierdo? Derecho... Al... Derecho... Abajo... Al lado... El primero que está abajo ¿El de Fox? Sí A ver por este... Max de Fox A ver... ¿Qué hace? A ver... Vamos a ver, ¿eh? No, pero eso yo creo que... Eso... Yo creo que cuando se te forma... Con desunción interna El tema que este avión parece que no tiene... ¿Habría que contratar un... Un... Par de duendecitos? Jajaja Porque acá tengo... Por... Todas las baterías... Por lo menos no veo ningún cambio A ver... No... Igual sigo... ¿Pero probemos el antifreno? Porque va a ser el antiderrame... Jajajaja Jajajaja Con suerte veo... A qué altura voy a llegar, ¿eh? Estamos ya próxima llegando a... Vamos sobrevolando... En este caso ya... Lo que es Puerto Natal, ¿eh? Vamos a... A nuestro costado... Está cubierto así que... No creo que... No se va a ver... Poco y nada, poco y nada Cerquemos a Cristian... Eh... César... ¿Te parece? Ya... Vamos... Vamos a mirar que hay por... De derecha... Vengamos a full... Saludar a toda la gente que nos está acompañando en la transmisión... No se olviden de apretar ese botón de compartir... Para que más gente se entere de nuestras transmisiones... Próximamente... Una o dos veces en la semana... Estamos... Viendo vuelos... Por diferentes lados del mundo... En este caso... Por la Patagonia... Ya... Ahí vemos a los chicos... Cristian... Y Fabiano... Muy cerca ahí tenemos a César... Que... También va en un T-45... Voy en un A320... Y Cristian en... CRJ... Haciendo un estreno... Haciendo un estreno... Doble estreno... Ya tanto de... De aviones... Como de escenarios... Esa es la idea de este... De este directo ahí... Mostrarles un poco... Lo nuevo que se está agregando... Al simulador... Estamos con nuestro amigo César... Desarrollador de la Microsoft... Simulación extrema... Y tiene una amplia variedad... De escenarios que ya... ¿Cuánto escenario lleva César ya? Con este... Con el cliente... Con el cliente... El cliente... Con el cliente... Número 11... Número 11... ¿Sorpresas? Se halla la sorpresa, ¿no? Eh... La verdad es que... Es como en un escenario normal... Es como por ejemplo... El de... Koyai... Que... Tiene... Harta... Fauna... estuve tratando de modelar algunos ñandú para agregarle al escenario pero más que ñandú parecía un jote no buenísimos tenemos ahí el gran honor de tener a un desarrollador en Microsoft Xileno local en el cual ha hecho unos escenarios bastante bien logrados señala ahí por acompañarnos y probar tu propio escenario esa es la idea para que la gente pueda conocer los desarrollos muchos me dicen oye pero porque estás haciendo aeropuertos de otros países pero en el fondo hay que tratar de cubrir el máximo posible de aeropuertos especialmente de la Patagonia que es uno de los lugares más cotizado por los turistas y ahora esto ya es un turismo virtual exactamente, un fuerte aplauso para nuestro amigo César muy bueno, muy bueno gracias, gracias a todos con estos 11 desarrollos muy bien, muy bien oye, me acabo de percatar que me desprendí de la bandada de una forma por estar buscando ese bendito botón para sacar el hielo de la cabina yo tengo a Cristian a mis 12 ya en visual ya para me he hecho un pote con crema me he hecho unos barquillos aquí ahí tenemos a Cristian, bajo nosotros ya lo estoy interceptando, en 3 minutos estoy con ustedes perfecto, perfecto, ahí ya, yo voy a la parte superior a Cristian, ahí lo veo, la parte de abajo vamos a ver si vamos a cambiar los... esta vista no, verdad dejad, dejad estabilizar y vamos a darle prioridad a lo que es el seguimiento los objetivos de Smartphone me marca ahí sí, perfecto, ese es el objetivo principal entonces ya con esa vista tenemos, traqueada por decirlo así, el hielo de Cristian ¿No ves César ya? ¿No ves? Si, estoy ya con usted ya. Perfecto, ya estoy acercándome ya a lo que es el avión de este, cuando enfoco lo que es la altitud, me fue de visor lo que es el speed, pero eso pasa siempre a veces, a ver si tengo acá talla, lo que es velocidad, lo tengo marcado en 50, no, eso es imposible, voy a 153 nudos según mi otra aplicación de LITLACNAP. Esta cosa me está marcando algo, ¿eh? Hay un claro ahí, voy a bajar. Voy a bajar un poquito los speed break para... ...puedo remover la velocidad. Voy a acercarme un poco más al... ...de R.J. Ahí vamos. Perfecto, la vamos a enganchar ahora. ¿Dónde está? Pero... ...tal, ¿por qué? ...no sé. ...l мо Stephen, que hay definición. ¿Cuál es la hecha para que esto se extraje? ¿Eh? A ver esto hay ya estoy cambiando la armur anchさんpañe. ¿A ver esto? ¡Gracias! Por ejemplo, yo en este avión coloque un poco de peso extra, ya que quería mostrar un poco lo que es el... No, se suele que trae en vista exterior lo que son... ¡Ah, no! Este no. Perdón, perdón, podría que lo haya instalado. Si me coloco acá, coloco peso extra acá, se van incorporando, por ejemplo, a ver, vamos a ver si le suele. Tanque de combustible adicionales, etc. A ver, subiendo un poco, ahí ven, tengo un tanque de combustible extra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a poner un poco de speeddrake descenso perfecto y 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 tengo una alarma que se me está activando pero desconozco de que puede ser a mi igual la alarma amarilla no la roja dice Will aaa me pillaste no se de que no me había salido con este alarma y no tengo telemetría de la velocidad no tienes potencia? no, telemetría de la velocidad aaaah ya estás como que eres si estamos estás perdiendo altitud? si ahí voy subiendo ahora ahí este le tengo a a mi ahí recién como que quiere tomar un poco la telemetría ahí vamos perfecto perfecto y 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 el desarrollo nuestro amigo César de simulación extrema en el cual vamos a mostrar cómo está ese aeropuerto yo lo acabo de instalar así es que desconozco cómo está eh desarrollado así que para todos va a ser una estrada esto para todos estamos en un T-45 un avión training de la armada de Estados Unidos y César y ahí nuestro amigo en full simulación extrema también en un T-45 y estamos por territorio argentino ya luego baja un poquito a baja altitud estamos unos 3 minutos de destino ahí se agradece a la gente que nos acompaña os puede dejar sus comentarios etcétera 7 minutos para ingreso al Calafate Sierra Alfa Whisky Charlie recibió 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 ahí vamos vamos a vista interior a ver si es que se va a ver esas alarmas no sé desconozco ahí de quién es esa alarma final larga para el Airbus de 20 recibió 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 al menos acá tenemos bastante buen buen clima ahí volvió la telemetría 179 nubos recta nivelado pero tengo un pequeño problema ahí de de pérdida de de potencia tratando de mantener el 180 y recibió y recién voy recta nivelado y de nuevo se fue se fue la telemetría bien lo inexplicable jajaja estamos ya próximos a nuestro destino como pueden ver en pantalla Calafate y después ya continuamos aquí en Río Gallegos y Punta Arenas vamos a ver cómo nos va con esto no se olviden de dejar su comentario en el chat de nuestro directo así que el sol de peso acá es el que está afectando esto voy a mojar el cero ya voy a proceder a entrar al circuito para hacer mi landing pista 25 con un viento de 2.42 a 13 perfecto ahí esperamos a a Cristian que está próximo al final igual y a Fabiano así que mantenga igual el circuito a espera 13 13 nudos de viento no es malo no, está súper calmo vamos vamos a ver vamos a ver como se nota el cambio del clima acá si como se nota el cambio del clima acá ahí tenemos de fondo lo que es el agua el pientino la ciudad la ciudad de Calafate los chicos ahí que se están preparando a pararle para la aterrizaje tú podrías seguirme a mí Carlos para que hagas el circuito perfecto ahí voy a hay que ingresar por el lado izquierdo de la pista 25 para iniciar el circuito perfecto ahí voy a ajustarle un poco a lo que es el landing de Cristian ahí voy si no encontré nunca el el anti hielo ahí del helicópter estaría para la casa estaría para la casa si si ahí tenemos a Cristian en el final vamos a a estar con él en breve ahí tenemos la aproximación del CRJ con Martial que no 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 le damos 38 minutos de vuelo ahí te copio en el final perfecto ahí te veo Estamos con la aproximación de Crystal Un solo volumen traseando era cercano al aeropuerto de Calafate Cierra Ahí está Y tejando por ahí queda ¡Vamos! Ya Carlos, tú detrás de Cristian Perfecto, voy a tomar colocación por el próximo aeropuerto Ahí lo vemos en el final a Cristian Muchachos, compromiso familiar me impiden seguir con ustedes, pero sigo por Discord Les dejo un abrazo grande Muchas gracias por compartir Un abrazo para todos Igualmente para ti Pásalo bien Igualmente Muchas gracias amigo Envía torta Seguro que sí amigos Ya nos vamos a encontrar alguna vez en la vida Seguro Gracias muchachos por cuidarme Un abrazo para todos Un abrazo para todos Ya me estoy reincorporando Ya me estoy reincorporando contigo Carlos Estoy a tu 5 Perfecto, ahí te veo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está el frente. Recuerda que este avión a los 140 nudos entra en pérdida. Estamos a 5 millas del aeropuerto. Próximo, hay un poquito de descanso. Un poco cruzado. Con un poco de escarcha ahí en el copkin. Dijeron la abuelita abre la ventana. No es chiste, estoy aquí labro. Ahí vamos. Vamos al frente de la pista ya. Aumento crítico. Vamos a ver como nos va. Un poquito cruzado pero... Quiero caer en pérdida un poco pero... Ahí lo vamos controlando. Otro punto es tolear pero vamos cambiando el mor un poco. Creo que ya tocamos. Ya tocamos, 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 tocamos. ¿Qué tal? Un poquito azotado pero... Atresado. Vamos a ir abandonando Saga. Lo voy a abandonar. Vamos a hacerte caso en abrir un poco la copkin creo. A ver. Este se nos... Se nos falla algo. Abandonando por izquierda. Abandonando por izquierda. Abandonando por izquierda. ¿Cómo tuvo tu landing? Yo acá en Peggy... ¿Sí? Como estaban viendo ustedes en pantalla, estamos en el puerto de Calafate, en el cual, aprovechando este rodaje y vamos a mostrar un poquito cómo está este aeropuerto recientemente instalado. Voy a dar un poquito de zoom. Voy a dar su primera impresión. Voy a dar su segunda impresión. Voy a dar su segunda impresión. Para aquellos que se están incorporando a la misión vuelos por la Patagonia desde Punta Arenas a Calafate vamos a hacer una pequeña parada en este sector para posteriormente ya retomar nuestro vuelo de Río Gallegos pero vamos antes a tenernos por acá y mostrar un poquito este nuevo aeropuerto que hemos instalado el día de hoy aparte nuestro amigo de simulación extrema que lo tenemos ahí al frente estamos ya próximos perfecto ahí lo indican ya que nos detengamos y bueno vamos a mostrar un poco este aeropuerto oye aterricé como una pluma yo tenía un poquito de no sé cómo llamarlo un poquito de pérdida entré pero logré aterrizarlo sin problema no eso es cierto porque lamentablemente este modelo tiende a irse a pérdida porque como su punto o sea yo no sé mucho sobre tecnicimos pero he visto vídeos que estos aviones entran al portaviones a 150 exacto y como la catapulta los engancha claro no tiene problemas de claro mientras que el campero lo engancha y lo para exactamente en cambio cuando es pista es un poco más complicado porque lo he aterrizado varias veces y claro cuando empiezo a disminuir a 140 nudos lamentablemente entro pero en pérdida total así que como que va como ladrillo así que ahí tengo que subirle la potencia y recuperarme un poco para poder aterrizar normalmente exactamente en detalle no se estaba mostrando nosotros acá como usted también está en pantalla lo que es el aeropuerto de calafate ahí vamos a hacer un poquito de zoom por tanto a su dependencia lo que es el club aéreo lo que es el bombero la propia torre de control y también modelado lo que es el estacionamiento la llegada y por su correspondiente puerta bien breve en este caso para continuar ahí con nuestro plan de vuelo así que ya cargamos combustible estamos ok y nos vamos con destino a río gallegos así que les presento al puerto de calafate para aquellos que lo quieren incorporar dentro de sus líneas lo pueden encontrar en simulación extrema así que nos vamos a la cabina cargamos combustible ya nos vamos al siguiente punto ojo que en este aeropuerto están todos los servicios de tierra disponibles si quieres llamar al camioncito para que te cargue lo puedes hacer en el menú del ATC ahí tenemos servicios de tierra que me dice César ahí pueden encontrar todos los servicios que están por default al simulador cerramos nuestra copkin vamos a ver esta copkin hasta la copkin nos vamos por el siguiente punto ya carlos yo los dejo aquí agradecido por la invitación yo ahora continúo con mi plan de trabajo acá en casa así que fue un agrado haber compartido este vuelo con ustedes estamos en contacto siganlo pasando bien carlos felicitarles siempre por esas ganas de hacer este turismo digital y mostrárselo al mundo y muy agradecido por apoyar mi desarrollo de nada César como siempre un agrado tenerte por acá en nuestro directo y cuando quieras no más bienvenido por acá estaremos contentos de tenerte en nuestros vuelos así que descansen tengo un lindo fin de semana y nosotros continuamos con vuelos por la Patagonia un gustazo César nos vemos cuídate vale chiquillos chao Cristian chao estimamos que estén muy bien claro mientras tanto yo termino todavía de hacer el plan estoy a mitad de camino perfecto perfecto yo voy a a entrar por mientras acá muy lento ahí, mientras Christian carga el plan de vuelo, destino a Calafate, perdón a Calafate, a Río Gallegos, próxima destino. Bastante bonito el aeropuerto, nada que hacer. Cambiamos el objetivo del cartón, así que vamos a trackear acá a Christian, perfecto, está todo bien funcionando, cargan el plan de vuelo, continuamos a trabajar muy lento. Vamos a dejar que Christian me está cargando su plan de vuelo, haciendo las 23 horas con 27 minutos para el local, bueno por la Patagonia, para la gente que se está incorporando la transmisión, con destino a Río Gallegos. Vamos a ver si regresamos de nuevo a Punta Arenas, todos los quedamos en Río Gallegos, dependiendo como vaya todo el vuelo. Estamos acompañados por nuestro amigo César, nuestro amigo Fabiano, con el cual hay seguidores de los comienzos en este tema de la simulación. Paso quedando nuestro aeropuerto en la ciudad de Calafate, con Christian que está mostrando igual ahí su avión Bombardier, este RJ700 parece que es que está ahora, fue uno de los últimos aviones que se incorpora a la lidería de Microsoft, bastante completo, bastante profesional, esto espero que sea el principio de los aviones ya más elaborados ya con plan de vuelo y todo lo que corresponde a la evolución del A320 de Foul, del Flight Simulator. Ingresando los datos Christian. Vamos a buscar una comparativa de aeropuerto con lo que es la simulación. en este caso, a un valor del transporte de aeropuerto con este número de aeropuerto. Vamos a buscar un foco de aeropuerto con este número de aeropuerto. 1. 2. 3. 3. 5. 6. 3. 9. 10. 11. 11. Encontré el video del aeropuerto que estamos actualmente en Calafate. 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 Guardamos lo que es, el telescopio de avión. Y aquí estamos nosotros. Ya vamos a hacer tan tú Publicidad, más aquí. Podbamos exercer la comparativa de lo que es la simulación. con lo real con vida hace un año más o menos está entrando una de las ranjas y salida y nosotros tenemos acá igual esto es lo bueno que nos brinda este simulador lo que es el realismo como decía César adelante turismo virtual eso es turismo virtual aparte de poder volar y aprender unas cosas también poder conocer ciertos lugares gracias a la simulación están subiendo las maletas como se puede ver en el video un poco lo que es el aeropuerto con lo que es el interior eso ya es parte de a uno de los vuelos vamos a mostrar un poco más esto es totalmente real el aeropuerto realmente si, ahí estoy mostrando justamente a nuestros amigos para que puedan ver un poco lo que es la simulación verso lo que es la vía real impresionante, impresionante yo conozco ese aeropuerto yo conozco ese aeropuerto yo conozco ese aeropuerto yo conozco ese aeropuerto y que tal? da igual si, es así si, es así el lago argentino está del otro lado salen salen hacia la derecha hacia el lago argentino generalmente los aviones los DP está andalizados está, como están ahora está bien está bien salen hacia el hacia el este en este caso exactamente y ahí se ve el lago argentino nosotros más adelante nos vamos a a mostrar ahí cuando despeguemos esos colores que tiene ese lago impresionante vamos a agrandar un poquito y se pueda apreciar mejor estamos con una vista desde el interior del avión son los vía real un poco muestran lo que es el aeropuerto es bueno mostrar estos contrastes de lo que es la simulación con lo que es la vía real está en el aire y el avión esto ya es parte de los servicios creo Chong ¿no te la preocupes? hasta la que queda la noche me lleno ahora vamos 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 ¿Cómo vas con tu plan, Cristian? Terminado. Perfecto, ahí te veo, justo, 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 vamos por el segundo punto de nuestros vuelos del día de hoy, gracias por la sintonía y continuamos con nuestros vuelos. Gracias por ver el video. Nos pedimos de Calafate y continuamos con la Patagoña Argentina. ¡Gracias! 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 Tengo una alarma pero media rara Sí, ahí está No me permite salir, esperemos que... Sí, ahí está, te estoy viendo, ¿eh? ¿Y el arma te arroja? Vamos a revisar ¿Alguna ajuste de vista? ¿Alguna ajuste de vista? ¿Alguna ajuste de vista? ¿Alguna ajuste de vista? ¿Ahora sí? Creo que sí Creo que sí Full potencia Full potencia Tal cual ahí como... Estamos mostrando en el video ¿Alguna ajuste de vista? ¿Alguna servicios de vista? y me puedo acompañar con algunos bolitos para adelante y desconozco porque la velocidad me mantiene en 50 nudos en pantalla y hasta que vamos a 365 algo que vamos a tener que ver volando el lago argentino a posterior toma rumbo a río gallegos y 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 tenemos bastante nocia vamos a 400 novas acercándonos al avión 2 de 4 compartimos idea? de 4 tenemos idea en vuelo seguramente nos esta siguiendo en el directo vuelan bien algunos conectados hasta ahora volando locales ok ¡Gracias! Aquí tenemos el CRJ, el bombardier, muy de cerca lo vamos siguiendo esta vez. Recién tenemos ya datos de velocidad, con raro trazo nos desapareció la velocidad, ahora ya tenemos datos al menos, 22 pilpias, 198 nubes en aumento, 90% de potencia. Vamos a fijar un poco lo que es la pantalla aquí. Econ los datos de 6 velos, pero que es potencia. ¿Por qué me quico en la vista? ¡Jajaja! A ver, no me estoy de vista eh, no te cuesta que va a salir. ¡Listísimo de la...! ¿Cómo dices? Me está dando crudísimo veludo. Casi 60 nubes. Sí, se nota que está fuerte acá el viento. Está bastante cubierta al menos, lo que me muestra mi pantalla a ti no sé si tiene igual condición. No tanto. 193 con 56 nubes. Uff, harto. Va a estar bien movida esta vez aquí. Ahí vamos a 24.000 pies. Ahí vamos a 24.000 pies. Vamos a ir a 24.000 pies. Vamos a ir a 24.000 pies. Vamos a ir a 24.000 pies. A lo siguiente es el viento. ¡Muy bien! Tienes que ir de la 24.000 pies. Vamos a ir a 25.000 pies. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya le voy a abrir la abatación. Ahora lo veamos en pantalla Próximo waypoint No, no, no vamos con el automático 2 minutos del checkpoint ingresado en el plan de vuelo 2 minutos de vuelo la ropa en esta zona no te vuela no vuela nadie hay uno solo por ella si vea no anda nadie no hay nada bueno yo, ah si, ahi tenemos a uno al 4800 no 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 vamos a cuatro minutos del próximo white point no 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 sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me fueron los datos de la telemetría No sé si me comprendo No sé si me quedo en la telemetría a ver si podemos hacer un loop voy con todo parece que resulta el loop como dices tu? hay que hacer un loop para poder ir muy adelante tuyo ah ya ahí ya te alcanzo a ver vamos ya a mitad del trayecto este lo tengo en visual ya 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 como si? voy super pegado a tu... al costado izquierdo ahi abuelita me estoy sacando los calcetines ah que pulso al milimetro, voy al milimetro nooo te pasas un poquito mas parece una fotito ahi ahi se desaparece un poco que te pude de cabeza? si que te pude de cabeza no pude no le exigimos chai ahi voy de nuevo ahi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Podemos ver. La ciudad de Río Gallego. Nuestro costado izquierdo. Está un poquito cruzada. Así que vamos a corregir. Se tratan de mantener la velocidad sobre los 140 nubes. Si. 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 Fue. No. Si. 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 No. Ni. Ni. un poquito menos nomás que a Calafate aquí me tomo 39 ¿cuánto? 39 39 a ver si se nota que está un poquito moviendo esta cosa con esa velocidad estamos bien ahí sobre los dos 40 no voy a quitar presencia voy a aguantar almorro a poquitito damos la potencia en tierra en tierra abandonando ahí por izquierda clap 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 aeropuerto voy a chico y se ah no es el otro el otro vamos a colocar al costado yo tenía la puerta abierta pero tú no me ves con la puerta abierta ahhh a ver un poquito más hacia aquí un poquito más hacia el costado y para aquí a ver si está bien un poco cerca y para la imagen ahí está ahí sí ahí está muy bien ahí está apagamos nuestros motores alberto fernández alberto fernández aeropuerto destino río gallegos la foto de rigor estaríamos dos horas app de vuelo creo que es suficiente por el día de hoy gracias ahí por la por la sintonía a bueno a todos los amigos que nos acompañaron durante este largo vuelo y nos vemos yo creo yo creo para que mañana por el fin de semana así que aprovechen de descansar la gente que no trabaja con los que trabajan o trabajamos ese día para que tranquilo y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad y gracias ahí por la por la sintonía y nos vemos en una próxima gracias a Cristian ahí por acompañarnos traté de que nos ok chau chau lo que más voy a hacer ahí y me despido por acá chicos y con gusto como siempre que tengan un lindo fin de semana bye bye chau 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 Voy a hacer